Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches. Gracias por permanecer en el auditorio, los sobrevivientes que aún nos acompañan. Yo quiero… la ventaja que tienen ustedes sobre los que se tuvieron que adelantar o de pronto están compartiendo agenda con Experience, que además fue uno de los elementos que queríamos hacer con este nuevo formato, es que ustedes van a tener las conclusiones de primera mano, ustedes van a tener los mensajes más importantes de cada una de las conferencias, así que si se perdieron alguna, aquí la van a poder recuperar. Bueno, primero pues quiero obviamente agradecer a la CCIT, no solamente por todo el apoyo que incondicionalmente nos han dado, sino porque siempre hay un excelente equipo en cabeza de Eme Romero, que está por ahí perdida, con su excelente equipo, que siempre ha logrado que hagamos algo que es muy difícil y es mantener cada vez la vara más alta en este evento, y quiero primero señalar eso. Segundo, que tuvimos más de 200 CIOBUS del orden nacional y departamental y territorial, perdón, acompañándonos en el evento, pero además por primera vez hicimos un ejercicio de integración donde tuvimos representantes de más de 20 nacionalidades del ICA, del Consejo Internacional para la Aplicación de Tecnologías de la Información en la Administración Pública, lo cual realmente nos da muchísimo orgullo, por primera vez esa conferencia viene a Colombia, pero además celebramos la quincuagésima edición de la conferencia, es decir, las bodas de oro, lo cual realmente nos motiva mucho. Rescatamos dentro de todo lo que hicimos en la conferencia varios elementos. Lo primero, quiero referirme a lo que trabajamos con Colombia Compra Eficiente, pudimos hacer una valoración de cómo han avanzado los acuerdos marco de precio, la disponibilidad de nuevos instrumentos, pero quiero señalar una cifra muy interesante que nos compartió Fabio. De la totalidad de la tienda virtual, de la totalidad de la tienda virtual, de lo que hacen las órdenes de compra que han hecho las entidades del Estado en la tienda virtual, el 34% han sido de tecnología, sin embargo, de la totalidad de los ahorros del Estado colombiano en la tienda virtual, 64% de los ahorros son por los acuerdos marco de tecnología. O sea que se ha hecho un ejercicio muy, muy, muy importante y sobre todo muy efectivo en materia de racionalización de recursos públicos. Hablamos aspectos relacionados también con innovación, fue oportuno recordar que estamos en constante creación, que aunque hemos avanzado todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Hay razones para innovar porque ya sabemos que nuestros clientes de hoy, pero sobre todo los que vienen en estos próximos 15 años, son en su mayoría millennials, que eso es muy, muy importante. Igualmente vimos cómo los datos abiertos han dejado de ser un tema de perfil académico, ya son hoy día algo práctico, conocimos casos reales de materia de ciudades que han explotado el uso de los datos, incluso en pequeños territorios que se arriesgaron y que hoy viven resultados de cómo los datos pueden servir para generar valor público, valor económico y sobre todo fortalecimiento democrático en pro de la transparencia, que es un factor estratégico en este tema. Es indudable que Colombia ha avanzado en datos abiertos, tenemos más de mil entidades que hoy día están publicando datos abiertos, en normatividad para que los datos de valor estratégico sean utilizados por los ciudadanos, el marco de referencia de arquitectura empresarial nos brinda instrumentos para abrir datos, pero también en veracidad, ya que existen procesos de auditoría de datos y obviamente también del mejoramiento de la calidad. Es importante reiterar que la transformación digital no solamente afecta a las áreas de tecnología, sino en forma transversal a todas las áreas de una entidad de organización y que como si a ellos debemos entender que con lo digital, la brecha entre la sociedad y las instituciones se cerró. Acá encontramos frases como si, por ejemplo, tales como, si no cambiamos nos cambian. Y hoy recordaba cuando escuché esa frase de Ricardo de Sionet, que hace, en el año finalizando, tal vez el año 92, yo ya dictaba clases de comercio, no, 92, 92, no, tal vez 93, 94, yo ya dictaba clases de comercio electrónico, ya era un tema que me interesaba mucho y estaba apenas empezando ese tema. Y recuerdo que tenía una diapositiva donde mostraba una cajita que era la entidad, las entidades públicas, que usaban tecnología detrás, como en el back office, digamos, y al usuario que llegaba a la entidad por el otro lado. Hoy día la tecnología es el mediador en relación entre ese ciudadano y las entidades del Estado. El concepto de ciudadanos inteligentes también estuvo sobre la mesa, pero para que ésta sea una realidad, la ciudad y el gobierno se deben volcar a lo digital y prestar servicios digitales en masa o gran escala. Además de retos en usar la tecnología para crear realmente un desarrollo económico y generar mayor calidad de vida y, más allá, valor público. Energía, cómo controlo su consumo y lo transformo ambientalmente en energía verde. Movilidad, cómo entrego más información de calidad en menos tiempo. Educación, estándares que permitan tener universidades conectadas y compartiendo contenidos. Transporte público, cómo puedo controlarlo, mejorarlo. En salud, hospitales conectados, etc. La interoperabilidad también la tuvimos como parte de la agenda y es claro que debemos contar con el consentimiento de los ciudadanos para el uso e intercambio de la información cuando sea su finalidad en algunas medidas de tratamiento. Y aunque la tecnología y la información estén disponibles, lo fundamental es definir estándares y en esto compartir buenas experiencias entre los CIOs facilita muchísimo el trabajo. Obviamente, ya en Colombia hemos avanzado con más de 160 entidades que están compartiendo información a través de servicios de interoperabilidad. Una parte importante fue destacar el rol del CIO negociador, administrador, casi abogado, navegador, implementador, policía, guardián y estratega de las soluciones. Su influencia y mensaje debe llegar a la alta dirección para evidenciar que la inversión tecnológica genera beneficios económicos y sociales a corto plazo. Nuestro tema es cómo potenciamos que los proyectos de tecnología tengan un reflejo en lo que se denomina el retorno social de los proyectos. Nosotros no invertimos para obtener retorno económico, invertimos para tener retorno social. Compartimos acerca del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, un elemento que es habilitador de la estrategia de gobierno en línea y conocimos las principales dificultades que se han presentado en su adopción, tales como la falta de capacidades institucionales en materia de personas, infraestructura, procesos y la ausencia en la gestión del conocimiento. Se espera que para mayo contemos con una nueva versión a través de la cual logremos capitalizar unos encuentros territoriales que hemos hecho para obtener su feedback y lograr contar con instrumentos mucho más adaptados a las necesidades de los territorios y facilitar su implementación. Todos los avances tecnológicos son importantes en la medida en que benefician al ciudadano. Por ello, el Estado va a orientar sus acciones y proyectos de transformación tecnológica con el ciudadano en el centro. Hay oportunidades que trae la utilización de software libre, aquí lo vimos, en el avance de políticas de innovación pública digital. Se ha demostrado que la colaboración ciudadana para alimentar datos es parte de este punto. Además, incentiva el desarrollo de las ideas o proyectos de jóvenes emprendedores. Otro punto que no faltó en la mesa fue lo relacionado con seguridad digital. Es claro que ya las entidades han avanzado en la necesidad de contar con un modelo de seguridad e implementarlo, ya que han entendido los efectos económicos y sociales que una falla en la prestación del servicio generan los usuarios. Nos salimos del formato habitual en varias de las conferencias. De hecho, en una tuvimos una animada discusión sobre la implementación del decreto 415. Se realizó una revisión sobre las diferentes opciones y escenarios para su implementación y procuramos empoderar a los líderes de tecnología en sus municipios o departamentos. Los CIOs presentes conocieron todas las posibilidades que tienen en sus cargos, además de despejar dudas. También nos quedó claro que la productividad de una entidad no solo depende de las capacidades de las personas, sino de las características mismas de las entidades. Que el adecuado uso de las TIC y la productividad van de la mano. Que ahora es este el momento de los CIOs. Y que por lo tanto debemos usar el poder que tenemos para transformar la gestión pública y llevar a nuestras entidades a aprovechar los beneficios que da la economía digital. Y que por supuesto, no olvidemos que la transformación digital no es cosa de tecnología, sino de personas. Los invito pues a que cumplamos con dos de los mensajes más importantes que nos han dejado estos dos días. El primero, que nos creamos el cuento. Sí se puede. Y el segundo, se refiere a la acción más importante que se espera de nosotros. Nuestra máxima responsabilidad es transformar. Esa es la invitación que les quería hacer. Agradecer muchísimo, hoy me acompaña todavía el doctor Armando Ardila, el Departamento de Administrativo de la Función Pública. Excusar al señor viceministro porque desafortunadamente estaba en Telemedellín en otra sesión de un tema de una junta directiva que no le permitió llegar a acompañarnos a nosotros en esta sesión. Pero sobre todo agradecerles a todos la voluntad, la disposición, el haberse desplazado hasta acá para compartir con nosotros, intercambiar ideas, hacer networking. Y ojalá puedan seguir disfrutando mañana de las sesiones de Experience y la sesión de premiación de Indigo que también es muy importante para que veamos experiencias ganadoras que inspiren nuestras acciones como líderes de TI en el sector público. Muchas gracias.